Desde el primer momento que te vi Como vas en la mirada y como el ojo me seguí Para ver como te hablaba enamorado Quédeme tu hermosura y tu mirada Nació un amor, tanto mi amor Se ha entendido nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea en silencio Nació un amor tan bonito Se ha entendido nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea en silencio Y aunque sea en silencio Y aunque sea en silencio Donde en silencio Léctane Eso es lo que pase